Anteriormente en Final Fantasy XVI, la noticia de la muerte de Kupka inunda de alegría y alivia todos los rincones de la guarida. Sus miembros respiran tranquilos ahora que no hay que temer un nuevo ataque de responsable, de la destrucción de su antiguo hogar y del asesinato de tantos compañeros. Hablamos con Meath, la hija adoptiva de Sith, en su taller donde nos piden hacer reparaciones a la nave, por el cual nos indica que tenemos que recoger materiales y luego encargárselo a Blackthorn para poder construirlo. Por otro lado, en el reino, Olivier, el hijo de Annabella y el emperador, fue ascendido como nuevo emperador, a consecuencia de eso, Dion el primogénico y el dominante del Bahamut entra en conflicto con su padre. Una vez que hayamos realizado las mejoras, nos embarcamos hacia el último cristal madre que se alza en Tormentia, la cola del dragón, en el dominio cristalino. Clive y Jill se deben disponer a infiltrarse en la capital, Twinside, ahora sede sitiada del Sacro Imperio de Sanbreque. No, no, no! No, no! No, no, no... Una vez nunca estaría pensado que estas personas se han estrellado en el final de los golpeares. No, no, no. It might be just the distraction we need to reach the Mother Crystal. I thought you might say that. We should send for Gav. We'll need someone to keep the fire as we start from going out. And we can busy ourselves scheming until he gets here. I'll send a Stolas then. What is it, boy? No, 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 no. What's happening? I don't know. Torgul! This way. Oh my God. Oh my God. La ciudad está en fuego. Estoy seguro que Gooch está bien. Se va a hacer para la ciudad. La que está con la torre de bellas. En el medio de la ciudad, ¿verdad? ¿Qué pasa con la torre de bellas? 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 ¿Puedes ver él? ¿Qué pasa con la torre de bellas? 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 ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estas garras... Están más fuerte. Podemos pensar en ellos después. En este momento hay solo una cosa que necesitamos enfocarnos. El corazón. Podemos poder llegar a través del edificio. Debería un intento. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡No! 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 Y yo voy a hacer mi duty. ¿Qué haces? Efreet Alive Joshua Dive Alive 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Brother! ¡I'll come back for you! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! If we become one, it's really enough. We can do it, Clyde. We can. We will. Together. Are you ready? Ready. Yield. Yield. How can we help to match such power? By trusting in our own. How can we help to match such power in our own. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Josua! ¡Aclive! ¡Mi hermano! ¡Suscríbete! 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 ¡No hay nada más importe! ¡Suscríbete! ¡No esperaba que pueda ver este día! ¡Gracias! Reunited at last Jill This is for my father No! Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡There! ¡It is done! ¡The demon that would tear our house apart! ¡It's no more! ¡Father! ¡The mother crystal! ¡It's collapsing! ¡Right! ¡We need to leave! ¡No! ¡Wait! I owe him a debt Fine You there, put it free down the wood section Little as yet Take my gun spear And don't reinforce the wall Just a little Report captain The fires have sprayed There can nothing be done to call them off I regret not, your red hips The dragoons answer to none but his Imperial highness The Council is powerless to intervene Madness is this, Leon Focus all efforts on extinguishing the fires around the capital No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Dion, you must understand. A small price to pay, is it not? What? You've been blessed with great power, Dion. Enough to win me the world. So go. Claim Valestia for me. Brother. Dion. God. 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 Father. Poor father. How he doted on his children. That he would die to protect me was plain. It was but a matter of when. You planned this? You did well to endure so long. But you broke in the end, as I knew you would. And now Muthos approaches. Put him to the proof. I would see if he breaks. Go, Bahamut. Kinslayer. How's it good? Brother? Es una historia muy larga No puedes quedar aquí, madre Ven Take mi mano Get away from me This is all just a dream Just a bad dream You will not take me, Shadow You will not take me You will not take me Mother If it is consciousness that weaves your wills together Consciousness that blurs the boundary between your own will and that of others Then we shall set you apart once more The ties that bind you shall be severed and humanity return to its proper place By primogenesis shall a new age of reason begin See you Thank you Thank you Gracias por ver el video.